Y bueno, pues justamente ese es el centenario y él lo describía de la siguiente manera. Nació en Cidado en 1914, autor de versos de contenido social, en Bustero Larousse, yo solo escribo versos de contenido social. Y bueno, pues seguimos con Carlos López, nació en Matapita, San Marcos, Guatemala, el 24 de febrero de 1954, obtuvo los títulos de maestro de Educación Primaria Urbana en el Instituto Normal Místico Rafael Acuache, del licenciado en Nego y Literaturas Hispánicas. También dedicado en este día, pues, con este homenaje a el language. Muchísimas gracias. Gracias, Cidado. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias por estar aquí en este momento. La palabra, muchas gracias a los que nos acompañan en la mesa, y sobre todo a los organizadores. Todo lo que implica tener un acto distuoso como este, creo que no tiene nombre, tiene muchos nombres. Y a todos, muchísimas gracias, sobre todo a ustedes, por estar aquí. Amor, humor en la poesía de Friar Huerta. Leer el trabajo de Friar Huerta, siempre es una bocanada de aire fresco, porque su ruginidad permite seguirlo con gusto. Desde sus primeros poemas publicados en absoluto amor, sentimos que los versos están llenos de aire, nada ciñe su impulso, aunque esté dentro de cierta métrica. Hay, desde ahí, un índice que no teme al amor y que se despliega, con alas desplegadas, en canto. Son versos que recuerdan la poesía de García Lorca, por su verdor y sus lunas y su plata. También por ese duble río de seguir la tradición, pero también a la vez para liberarse de ella. Sinto a Israel. Luz de luna de Bahía, luz que bebía tu boca con las ansias de los aires y la inquietud de las olas. Luz que bebía tu boca con la figura ligera y la suavidad de cielo en que mis peces nadaban. Con las ansias de los aires, el miedo verde a la muerte, con sus doradas aletas y sus gracias marineras. Y la inquietud de las olas, resbalando en tu figura, como luz de luna abierta, deshecha tus ojos frescos. Esta musicalidad se hace canción en quien pronuncia los versos. No hay nada que detenga su fluidez. Sin embargo, la voz del poeta no descansa hasta encontrar una expresión más personal. Una manifestación que con los años va adenzándose y en los hombres del alma encuentra un desplazón distinto. La palabra ahí se despliega, se multiplica, se desata como si de una primera semilla naciera un mundo de flora infinita. Aquí podemos hallar de nuevo la huella de Lorca, pero esta vez el del poeta en Nueva York, donde está presente un imaginario surrealista, pero también una experiencia palpable. tenemos el lenguaje de los sueños, el de la realidad y el poeta que crea mundos dentro de lúmenos. Huerta no pone límites a su ritmo y nos comparte un universo próximo con el que es posible identificarse. Están los abismos de la cotidianidad, los personajes urbanos, la contradictoria relación con la ciudad y la imagen de lo femenino como una presencia continua. Aquí los versos se vuelven más largos que los versos de su poesía inicial y hay una carencia que no puede detenerse. En el poema Declaración de Odio, por ejemplo, aparece una ciudad que puede ser esta que vivimos aunque los años hayan pasado. Y dice, los crudos días en que los desocupados adiestran su rencor, agazapados en los jardines o en los pizos morientes, los días en la ciudad, los días pesadísimos como una cabeza cercenaban con los ojos abiertos. En los hombres del alma hay una suerte de tensión que llena de energía a los poemas. Quizás es la fuerza de las contradicciones mentales el péndulo que va del amor al odio en un instante. El poeta se entrega a la emoción y eso implica aceptar todo lo que desafía la estabilidad. Hay una exaltación por todo lo vivo y una necesidad de enumerar lo que se presenta como un desafío ante su mirada. La ciudad quiere a sus habitantes. Huerta se entrega a ella como a un campo de batalla. La ciudad es también como una mujer indescifrable o como esa muchacha ebria que lo acompaña en la noche. Huerta le habla a la ciudad de tú a tú, la confronta y eso nos lleva a pensar en una vitalidad imposible de reducir. Por eso el lenguaje se ardía, quizás se hace más oscuro y a la vez más luminoso porque sus destellos son más certeros y cruzantes. Esta poesía sin ser lastimera no rehuye el dolor. Hay varios cantos de abandono, hay ruina, embriaguez, odio, desprecio. Notamos sin embargo que hay una experiencia, por eso su poesía tiene peso, comunica. El poeta vive a manos llenas y después canta. Nos devuelve a los lectores la experiencia de su viaje interior y exterior. La vez como escribió Walter Benjamin de la experiencia ciudadana y cito Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse en cambio en una ciudad como quien se pierde en un bosque requiere aprendizaje. Los rótulos de las calles, sigue Benjamin, deben entonces hablar al que vaya rando por recolgir las ramas secas en las callejuelas de los barrios céntricos reflejando las horas del día tan claramente como las cordonadas del monte. La poesía de Huerta es así, se permite un cierto extravío semejante a la aventura, se permite vagar por las calles y por las palabras. A veces tiene sonidos que duelen. En los hombres del alba el poeta ya no busca la belleza sutil del principio de su trabajo poeta, ahora busca la expresión y lo consigue con su poder de poeta, con la sucesión de imágenes y las anestesias que despiertan los sentidos y los confunden a ratos para después lograr un secreto orden en cada lector. La potencia de este libro apesora un aliento largo que nos arrastra. Uno termina de leer el libro pero su resonancia queda para siempre. En el trólogo a la edición de transa poética, Huerta confiesa es que la verdad nunca le pedí permiso a nadie para escribir lo que malamente escribí. Cúlpese a pocas personas de cuando lo dicen tu riqueza. Esto nos deja ver la antisodernidad que decía Mención Eduardo del poeta que escapó de la pretensión reinante en el mundo intelectual y en su búsqueda infinita decidió no ceder a la fácil seriedad de los falsos. Ya la palabra transa resulta inquietante en un contexto poético y nos habla de esa dimeza que rechaza la poesía como solo un elemento estético y la inserta en lo no reducible a un concepto o una sola idea de lo que es. En Huerta es común encontrar un lenguaje que se parece a de la calle pero la voz poética no reproduce ese lenguaje el ahora uno malo tundo. Es notable, por ejemplo, el poema borrador para un testamento que le dedica Octavio Paz donde los versos intensifican la memoria de la juventud. dulcita Teníamos más de veinte años y menos de cien y nos dividíamos en vivos y suicidas. Nos desangraba el cuchillo cristal de los pinos baratos. Así pues, flameaban las banderas como ruinas. Las estrellas tenían el espesor de la muerte. Bebíamos el amor en negras tazas de ceniza. ¡Ay, ese amor! Ese olor! Ese olor! De algún modo, Efraín Huerta fue a contracorriente. Su inteligencia le hizo tener una apertura especial y siempre persiguió una poesía contaminada, nada pura, que albergue en sus versos la inserción de versos de poetas admirados, una intertextualidad que no persigue más que mantener un diálogo. Hay poetas que parece que hablan solo del secreto. Huerta no, siempre tiene presente al hombre. No es posible sentirse solo leyendo sus poemas. Hay una provocación que invita la respuesta. Eso sucede con toda su obra, también con los poemínimos que desafían con su rudeza y al rato nos dan una risa sorpresiva. Los poemínimos tienen una chispa que pocos consiguen, un respirador como de rayo que cae luminoso como decía López Velardo y certero y que da la idea de humildad pero atrás de ellos hay un tejido elaborado de observación de cultura de humor de verdad y astucia. Y si todos firmezan nadie dirá jamás que no cumplí siempre con mi beber. Es más prodigial hombres no me faltan mujeres no me sobran estoy completo. Los poemínimos de Infraín como le decía Roberto Bolaño los detectives salvajes y Miguel Ángel acaban de inventar un concepto sorprendente bellísimo los infran son como epigramas o aforismos verticales. Por cierto hay quien afirma a través del programa federario que los infras se inspiraron en Efraín Huerta lo que sí es cierto y me parece que ha estado comentado es que ellos tenían una relación muy estrecha y desde luego eran sus grupos de los centralistas. Los poemínimos son como epigramas o aforismos verticales o aforismos chicanos. Podemos apreciar que el poeta siempre tiene un matiz de lo mexicano en sus recuerdos de tu virtud en su dolor en la risa en sus menciones a calles y avenidas en las tabertas en el cajín en el metro. Hay varios aspectos admirables a lo largo de toda su obra. Huerta no le teme al amor no teme afrontarlo y cantarlo no teme escribir palabras que de por sí tienen una carga poética y simbólica como la rosa y la risada. No le asustan el erotismo o la militancia política ni la rebeldía hecha acción y palabra. No rechaza el periodismo ni la cultura popular. Él se asumió como un poeta de su tiempo con los peligros que eso implicaba y supo darle a la vuelta la imagen del poeta rígido en su pedestal. Por eso creó el cocodrilismo y lanzó su manifiesto nargaísta donde sus versos se vuelven más juguetones que nunca y recuerden de algún modo a Oliverio Fiorentino. Sí, como ya se ha dicho en todos lados y de muchos que ya hasta parece un lugar común el mejor homenaje es leerlo pero también se dio un homenaje a Trahuerta volver a vivir intensamente en la Ciudad de México afrontar el amor en todas sus formas tener una posición política y hacer más creativo el lenguaje. Ahora enfermos de eventualidad y de comida laica y de laica literatura se nos diluyen todas las intensidades y nos dominan la dispersión y violencia y violencia. Por eso que viva Raíl Huerto. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos